muy buenas en este vídeo tutorial vamos a explicar cómo se hace un mapa con google map personalizado para ello tenemos que ir en primer lugar a google map siempre partimos de gmail se puede ir directamente pero nosotros por comodidad siempre vamos a partir de gmail pinchamos en los nueve puntitos para que se nos abran las aplicaciones de google pinchamos en map a continuación pinchamos en las tres rayitas de la izquierda y después en mis sitios nos salen cuatro cosas etiquetado guardado visitados nos vamos a mapas aquí nos aparecen los mapas que tenemos hechos si quisiéramos ver todos los mapas pincharíamos aquí si quisiéramos crear un mapa podríamos pinchar aquí directamente pero vamos a ver primero los mapas que tenemos pincho en ver mapas o mejor dicho ver todos los mapas y aquí tenemos los mapas clasificados aquí saldrían todos los que tenemos en este caso cuatro los que somos propietarios nosotros tres probablemente vosotros si es la primera vez que os metáis no salga ninguno de otras personas mapas uno ahí tenemos compartidos uno el mismo que es de otra persona que lo ha compartido con nosotros y recientes pues como tenemos solo cuatro nos salen todos si no nos saldrían los más recientes aquí sería la forma de visualizar los mapas en forma de lista ahora veis y si pulsamos en forma de cuadrícula y esto sería herramienta sería para ordenar los mapas lo podemos ordenar por la última vez que lo he abierto por la última modificación por la última modificación hecha por mí o por el título aquí tenemos de nuevo los nueve puntitos para ir a todas las aplicaciones de google y aquí sería mi cuenta en este caso estoy trabajando con la cuenta de itinerarios por granada bueno pues vamos a crear mapas como he dicho antes se podía crear desde la ventana anterior pero desde esta también se puede crear por tanto pincho aquí en crear un nuevo mapa me sale aquí un área de trabajo aquí el mapa aquí una barra de búsqueda y aquí una serie de herramientas vamos por partes primero aquí tenemos para poder poner el nombre que le vamos a dar a este mapa pinchamos en el nombre donde le ponen mapas sin nombre y le vamos a poner realejo descripción pues le podemos poner ruta por el realejo o mejor dicho por el barrio granadino para que especifica un poquito en que consiste el mapa una vez que le he puesto el título y la descripción le doy a guardar aquí tengo el título y la descripción que puedo hacer más puedo añadir capas compartir este mapa con quien yo quiera y obtener una vista previa para ver cómo va a quedar este mapa vamos a empezar con las capas que tenemos aquí aquí en principio no ya no sale una capa luego podremos ir añadiendo más capas vamos a ponerle nombre a esta capa por ejemplo le vamos a poner monumentos monumentos le damos a guardar y ahí vamos a poner los monumentos que hay o que yo quiero buscar en el realejo aquí en mapa base es para trabajar con un tipo de mapa si yo le doy a la flechita puedo trabajar con estos tipos de mapas yo os recomiendo que trabajéis con el mapa normal o con satélite para ver perfectamente qué es lo que hay en ese sitio vamos a trabajar con satélite y vamos a empezar el primero que vamos a buscar va a ser la estatua de Yehuda y Tibón ponemos estatua de Yehuda ya me sale aquí una sugerencia que está en la calle pavanera de Granada que es esa como es esa pincho en ella y me va directamente a la estatua aquí va apareciendo y aquí la tenemos yo puedo coger los datos que trae google map y quedármelos en mi google mapa dándole aquí a añadir mapa y si no le doy a la x y generó uno nuevo vamos a trabajar con los datos que viene también de google map pincho en añadir al mapa y ya me salen aquí estos datos que todavía los podría eliminar lo veis aquí tendría el nombre y luego aquí abajo podría poner yo también una descripción ahora explicaré cómo se hace podría poner también unas fotos pero antes de esto voy a explicar cada uno de los campos los campos que tiene esta ventana serían los siguientes aquí sería el nombre aquí sería la descripción aquí sería lo que ha aportado google map que puede estar o no estar aquí vienen las coordenadas donde está situado aquí sería para modificar el marcador que no ha puesto aquí podemos modificarlo de forma y de color aquí sería para editar el nombre la descripción o algo que queramos editar de aquí esto sería para poder fotos o vídeos y aquí sería para mostrar las indicaciones de cómo llegar y por último tendríamos aquí la papelera para eliminar este elemento vamos a empezar poniendo algo más de la estatua pincho en editar y ya me permite cambiar el nombre si quisiera y poner una descripción vamos a poner algo de descripción esta descripción la puedo escribir a mano o puedo buscar en internet información como no quiero que se alargue mucho el vídeo esta vez voy a ponerlo a mano sería pues podemos poner aquí puerta del realejo sería el inicio del realejo también podría irme si quisiera a internet buscar información y pegarla pincho en el más para que me salga una pestaña nueva pongo aquí estatua de Yehuda me sale ahí pincho busco información hay que tener cuidado con la información que no tenga copyright pero si me sale por aquí algo de de wikipedia pues aquí puedo pinchar en wikipedia y puedo hablar algo de Yehuda Ben Simón Iptibón y aquí también tenemos una página de Rincones de Granada que está muy interesante donde puedo buscar información pero repito hay que tener cuidado con el copyright de donde busco esa información nosotros lo vamos a dejar ahí si luego queréis complementarlo podéis complementarlo con más cosas ahí teníamos nuestro nuestra estatua nuestra descripción nuestra aportación de Google Map donde viene detalle de Google Map lo veis la dirección una página web donde probablemente nos hable de esa estatua y también una puntuación que va del 1 al 5 en este caso tienen 4,2 vamos a poner una foto o un vídeo pinchamos aquí en imágenes y podemos buscar una imagen que yo tenga en mi ordenador pincharía en subir le daría a seleccionar un archivo me saldría aquí el explorador de archivos para que yo buscara pues una foto o una imagen que tenga yo pues de esa estatua y la podría poner pues iría a imágenes donde tuviera la estatua la buscaría y la daría a abrir entonces se me pondría aquí otra forma sería hacer una foto con la webcam no procede para poner una foto de la estatua no procede otra forma sería buscarla en internet y poner la url esto lo haremos en otro sitio otra forma sería pinchar aquí en mis fotos me iría a las fotos que tengo yo en google foto y si ahí tuviera alguna foto de la estatua por ejemplo aquí si en el realejo tuviera alguna foto de la estatua pues la podría poner en este caso no tengo ninguna foto de la estatua tengo fotos de otras cosas pero no tengo de la estatua aquí si la tuviera en dry también me saldrían las fotos que tengo en dry y no tengo ninguna por ahora no sé que tuviera dentro de alguna carpeta de esta echo para atrás en más sería para buscar imágenes en google que es lo que vamos a hacer ahora esto sería para buscar vídeos y aquí sería para poner la url de un vídeo esto es más cómodo esto un poquito más complejo lo mismo que aquí a la hora de buscar fotos es más cómodo este que utilizar la url pero vamos a ver las dos cosas vamos a empezar por lo sencillo pincho en más y pincho en búsqueda de imagen de google y vamos a poner aquí pues el nombre estatua de deuda de deuda le doy a buscar a ver si me sale alguna aquí tengo una no son muy buenas ah bueno tengo aquí para desplazarme y hay más aquí tengo otra esta no sería este sería Carlos V vale aquí salen menos imágenes que si la buscamos por internet y ponemos una url porque tendríamos esta y tendríamos también esta de aquí bueno como es la primera vez que utilizamos esta vamos a poner esta que es sencilla aunque no me guste mucho pero eso sí hay que tener cuidado que este mapa no lo podemos compartir solamente sería a nivel privado o a nivel de personas muy reducidas porque estas fotografías pueden tener copyright vamos a poner esta foto pinchamos en ella y luego le daríamos a seleccionar lo suyo sería buscar fotos nuestras que es lo que vamos a hacer en último lugar pues ya tenemos nuestra foto tenemos nuestra descripción tenemos nuestro nombre le damos a guardar vamos a cambiar el formato que tiene el icono que de aquí cómo se puede cambiar pinchamos aquí en donde pone estilo y podemos elegir entre los que hay aquí o más iconos que tenemos aquí y luego buscaremos el color pincho aquí en más iconos los puedo buscar moviéndome por la barra de desplazamiento fijaros estos son iconos que luego podemos cambiarle el color podemos elegir cualquiera por ejemplo aquí si tenemos algún icono que represente una estatua pues sería estupendo estupendo también podríamos utilizar el filtro aquí vamos a ver si aquí poniendo estatua vale algo pues no se ve aquí nada que sea una estatua verdad pues nada podríamos poner otra cosa para buscar por ejemplo monumento aquí en monumento me sale esto que es un monumento vale pues aquí tenemos una especie de podríamos poner este vamos a poner este por ser el primero no nos vamos a complicar mucho la vida pinchamos ahí y le damos a aceptar y ya fijaros que lo ha puesto le vamos a poner un color vamos a poner por ejemplo un color rojo este mismo que es el segundo que hay por arriba lo ha cogido veis tenemos ya todo lo que queríamos hacer con la estatua y le damos a la equis podríamos poner más fotos yo solo he puesto una pero podríamos poner más fotos como pues pinchamos aquí en la cámara de fotos y podríamos seguir buscando fotos no lo vamos a hacer ahora le doy a la equis bueno pues ya tengo mi primer elemento que se me ha puesto aquí en la capa de monumentos vamos a ver o vamos a buscar otro segundo elemento cerramos este y aquí si os dais cuenta nos aparece donde está la estatua como veis aquí tenemos nuestro primer elemento que lo hemos buscado a través de la barra de búsqueda aquí tendríamos para ir hacia atrás si me equivoco en algo esto para restablecer veis deshacer restablecer la mano para poder moverme por el mapa este otro para añadir marcadores si yo quiero poner un marcador nuevo que no lo hago a través de la búsqueda de la barra que hay arriba pues puedo trabajar con este ahora haremos uno para que lo veáis como se hace este sería para dibujar líneas y este sería para trazar indicaciones añadir indicaciones y esto sería para medir distancia vamos a buscar el siguiente elemento por ejemplo aquí nos aparece el museo de la casa de los tiros pues vamos a ponerlo directamente sin tener que buscarlo como si lo vemos ahí pues pinchamos en él pinchamos ahí y ahí tenemos el museo de la casa de los tiros añadimos lo que viene de google porque siempre es bueno tener información nos pone una página donde podemos ir y ver cositas y nos pone la puntuación que tiene la añadimos el nombre pues se lo vamos a dejar tal cual vamos a añadirle una pequeña descripción que la vamos a buscar en internet me voy aquí a la pestaña que tengo abierta por ejemplo en esta donde tenía la escultura de Yehuda Iptibón si quiero o no tengo ninguna pestaña abierta la abriría vamos a buscar aquí ahora por ejemplo la casa de los tiros casa de los tiros pincho en la primera que me sale aquí en google aquí tengo de wikipedia entonces puedo coger la información pulso en la casa de los tiros y aquí tengo vamos a poner por ejemplo el principio selecciono este primero también podría leerme todo lo que pone de la casa de los tiros y hacer un resumen botón derecho copiar me voy a mi mapa no me sale aquí la descripción pero cuando yo tengo ya hecho algo aquí y quiero modificarlo tengo este lápiz que me sirve para editar este sería para modificar el estilo de nuestro icono de nuestro marcador para editar para meter fotografías para crear indicaciones o rutas y para eliminarlo pincho en editar me sale aquí el título aquí la descripción que la pego aquí tengo lo que he cogido de internet aquí tengo lo que he cogido de internet si os dais cuenta todos aquellos enlaces que tenía de internet se me han desaparecido aquí viene un 2 porque probablemente aquí tendría este 2 este 2 que lo vamos a quitar veis este 2 que hay aquí se ha quedado allí queda feo pues vamos a pinchar aquí y vamos a coger este 2 y lo vamos a quitar hombre sería conveniente leerlo por si está bien o mal vamos a arrastrar el mapa para abajo para ver mejor si quisiera poner una foto le daría a la cámara aquí he dicho antes que sería para subirla del ordenador aquí sería para buscarla en google aquí sería una búsqueda bastante pobre vamos a buscarlo mediante url ¿cómo se hace esto? me voy arriba donde tengo las pestañas puedo coger una de las que tengo abierta o cualquier otra cosa vamos a abrir una y vamos a poner aquí casa de los tiros uso la sugerencia que me sale le doy a buscar imágenes pincho aquí en herramientas y la voy a buscar que no tengan derecho de autor le digo que sean etiquetadas para reutilización no comercial para que no tenga problemas de copyright tengo aquí algunas que están interesantes y vamos a poner por ejemplo lo más característico de la casa de los tiros que sería la cuadra dorada y la fachada vamos a coger dos pincho en una se me abre y me pone en grande y una vez que la tengo aquí en grande le doy al botón derecho y copiar la ruta de la imagen que es la url puede venir copiar la ruta de la imagen copiar la dirección de la imagen o copiar la url de la imagen me voy aquí a donde tenía mi mapa me voy a url de la imagen y la pego pegar me sale aquí aquí la tengo y le doy a seleccionar vamos a meter otra foto pincho en la cámara me voy otra vez aquí donde tenía más fotos y vamos a poner ahora por ejemplo aquí la puerta esta misma es de wikipedia no tiene problema botón derecho copiar la ruta de la imagen el enlace no de la imagen cuidado con esto y me voy otra vez a mi google map si no estuviera en url de la imagen pincharía en url de la imagen la pulso me aparece ahí no me sirve pues vamos a eliminarlo pulso tres veces hasta que se me seleccione todo y suprimir vamos a buscar otra vamos a pinchar en esta también que es de wikipedia a ver si tenemos el mismo problema botón derecho copiar la ruta de la imagen vuelvo aquí pincho y pegar ahora sí porque tiene jpg perfecto y le doy a seleccionar pues ya tengo aquí dos fotos fijaros que tengo aquí una de una y ahora vendrá la siguiente ahí está para verla veis una y dos tengo el nombre dos fotos y una pequeña descripción le doy a guardar antes de cerrarlo todo el trabajo que estoy haciendo con la casa de los tiros vamos a cambiarle el icono pincho en estilo aquí tengo mi estilo voy a subir esto para arriba para no me estorbe lo que tengo aquí abajo pincho en estilo podría elegir uno de estos iconos pero no me sirve este de monumento no quiero poner una especie de castillo que también hay le doy a más iconos y aquí busco una especie de castillo o de monumento vamos a ver si aquí poniendo monumento no me sale sitio histórico vamos a poner sitio histórico con histórico aquí con ir si me sale porque es un edificio histórico claro si no pongo la palabra exacta no me sale si no quiero utilizar el filtro borro esto y a ojo por aquí aquí está veis pincho ahí y luego le doy aquí a aceptar vamos a darle aquí entendido para que se me vaya y aquí lo tengo ¿le puedo cambiar el color? pues sí pincho aquí y le cambio el color perfecto ya tengo dos monumentos vamos a cerrar vamos a cerrar este y vamos a por otro monumento otro monumento aquí estoy aquí tengo la casa de los tiros aquí tengo la estatua del judío como se le dice vulgarmente en Granada vamos a poner nosotros un elemento que no está por ejemplo aquí está la placeta de la Puerta del Sol pero yo no quiero poner la placeta de la Puerta del Sol quiero poner el lavadero de la Puerta del Sol entonces amplío un poquito con la ruedecilla o con el más ahí veis y me voy a poner justamente en donde está el lavadero ahí aquí tenemos la Puerta del Sol que sería la plaza pero yo voy a poner el lavadero aquí ¿cómo podría poner aquí yo un elemento? que en este caso no está aunque podríamos utilizar este otro pues pincharía aquí en añadir marcador me sale una X y yo lo puedo poner donde quiera en este caso lo voy a poner justamente en el tejado del lavadero de la Puerta del Sol pincho aquí el nombre que yo quiera por ejemplo lavadero de la Puerta del Sol busco una descripción la puedo buscar en internet la puedo ya tener preparada y la escribo por ejemplo tengo aquí abierto un cuadernillo que estamos haciendo con el plan de patrimonio del aula y hablamos de la Puerta del Sol como es un cuadernillo muy grande me voy al final con la tecla control fin control pulsado y pulso el fin y me voy al final del todo es donde tengo el índice ¿lo veis? y ahora aquí en el índice fijaros que grande es nuestro cuadernillo con tanta información aquí tengo la Puerta del Sol pincho en control que me lo pone ahí en la Puerta del Sol y me llego perfectamente a la Puerta del Sol aquí habla de la Puerta del Sol ¿veis? donde viene toda la información vamos a copiar toda esta información que viene de la Puerta del Sol aunque nosotros le hemos puesto el nombre del lavadero de la Puerta del Sol no le vamos a poner el nombre porque ya no tenemos sino que cogemos todo lo que hay no nos va a copiar las fotos pero sí que no voy a copiar el texto es otra forma de introducir texto lo selecciono botón derecho copiar o control C me voy a mi mapa minimizo esto y aquí tengo el mapa le doy al botón derecho pegar o control V vamos a por las fotos pincho en fotos esta vez voy a coger fotos que tengo yo en el blog de itinerarios por Granada que es el que está trabajando como he dicho antes el grupo de patrimonio utilizo una pestaña de las que ya tengo o abro una nueva en este caso voy a utilizar una de las que ya tengo pongo aquí itinerarios por Granada todo junto itinerarios por Granada todo junto a mi ya me sale pero a vosotros como no habéis hecho tantas búsquedas de eso pues os saldrá esto itinerarios por Granada todo junto y cuando yo tengo puesto itinerarios por Granada todo junto le doy al enter la primera página web que me sale sería itinerarios por Granada blog post punto com esa es pincho ahí veis se abre y este es un blog que tenemos hecho lo del grupo de patrimonio donde tenemos todo el trabajo o todos los trabajos que estamos haciendo en patrimonio aquí tenemos álbumes de fotos que podéis utilizarlas porque están firmadas y no nos van a poner ningún problema con el copyright pinchamos en el álbum de realejo aquí y me sale un álbum que está en google photo con fotos del realejo esperamos un poquito y aquí ya tengo el álbum lo veis aquí probablemente os pondrá unirse por si os queréis unir para tener el álbum más a mano busco una foto de la placeta de la puerta del sol como la tenemos aquí ahí tenemos una vamos a ver si hay alguna más y aquí tenemos otra pues con estas dos tenemos suficiente vamos a ver cómo la metemos pulso en la foto y una vez que la tengo grande le doy al botón derecho y copiar la ruta de la imagen la dirección de la imagen o la ur de la imagen aquí lo tengo pulso en copiar la ruta de la imagen me voy a mi mapa y lo pego pegar aquí tengo ya la foto la selecciono y ya tendría la foto arriba vamos a poner otra se me ha quitado la cámara no pasa nada yo pincho aquí y me desplazo aquí arriba debo de tener la foto fijaros la cantidad de información que tenemos del lavadero de la puerta del sol o de la puerta del sol le doy a añadir foto aquí y hago lo mismo me voy a las fotos del realejo hecho para atrás y busco la que había encontrado antes que estaba un poquito más abajo hay esta puesta del sol que le viene muy bien al nombre y copiar la ruta de la imagen me voy otra vez al mapa lo pego podemos poner tantas fotos como queramos yo voy a poner en este caso también otras dos pero podemos poner una, dos, diez cien mil tengo ya mis fotos mi nombre del monumento mi descripción lo guardo me falta cambiar el formato en este caso voy a buscar otro formato vamos a pinchar aquí para cambiar el estilo fijaros aquí sería el color aquí serían los más populares aquí serían los que yo ya he utilizado le doy más iconos y me saldrían todos estos iconos pero también tengo la posibilidad de buscar iconos antiguos aquí y de buscar iconos personalizados voy a explicarlo aunque yo no los voy a usar en ver iconos antiguos pincho aquí y me salen una serie de iconos que son parecidos a los que teníamos antes pero de otra forma con un estilo más antiguo vale estos no los podríamos cambiar de color son tal cual vale pincharíamos por ejemplo aquí en este icono que sería parecido a este de monumento pincharía y le daría a aceptar no lo voy a usar pues voy a volver a los iconos nuevos aquí volver a iconos nuevos también podría poner un icono personalizado pincho aquí y podría buscar una foto de mi ordenador de mi cámara web de internet de mis fotos en google photo en dry o buscar en imágenes que me serviría de icono para ponerlo ahí en este caso no me voy a complicar eso y voy a seguir trabajando con los iconos que tenía antes castillito aquí lo tengo porque no hay otro icono que sirva como lavadero o algo por el estilo bueno aquí hay un fuente podríamos poner este de fuente por lo del agua si queremos por poner otro icono pincho en él le doy a aceptar sí que le voy a poner el mismo color que es el segundo por arriba voy a meter otro monumento para meter fotos desde mi google photo vamos a buscar otro elemento que es el pilar de la cuesta del realejo lo podría buscar de forma manual moviéndome por el mapa pero vamos a usar la barra de búsqueda pilar de la cuesta ya lo tengo ahí ahí pilar de la cuesta del realejo ahí está pulso en la sugerencia que me da google y aquí tengo el pilar admito o añado lo que me da google photo para que entre en mi mapa en añadir al mapa aquí lo tengo y ahora vamos a por la información esa información de la descripción la voy a coger del cuadernillo que está utilizando antes pincho en editar me meto aquí en el cuadrito de la descripción me voy al cuadernillo y busco el pilar bajo para abajo es un documento bastante grande y cuesta moverse pero aquí ya lo tengo ya lo he visto aquí tenemos pilar de la cuesta del realejo selecciono la información puesto que las fotos no me van a servir para nada en este caso porque no las coge botón derecho copiar me voy al mapa minimizando aquí tengo el mapa botón derecho pegar muy bien muy bien pues le doy a subir fotos vamos a subir un par de fotos pincho en la cámara esta vez las voy a subir desde mis fotos pincho en mis fotos pincho en realejo y aquí tengo las dos fotos que voy a subir voy a ver si las puedo subir las dos a la vez seleccionando la primera y la segunda no no me permite seleccionar más de una por tanto de ninguna de las maneras ni subiendo ni a través de url ni en tus fotos ni en más tampoco en búsqueda de imágenes me permite subir más de una foto recuerdo que también podemos subir vídeos a través de una búsqueda de youtube o a través de una rl de youtube hemos seleccionado la foto que queremos subir y le doy a seleccionar se me va la cámara entonces para ir a por ella subo hacia arriba aquí la tengo aquí tengo el más para poder subir otra foto pincho en más como la tengo ya buscada pues directamente me sale tus fotos elijo la otra foto que quiero subir y seleccionar bueno pues ya tengo aquí voy a bajar un poquito el mapa o mejor dicho el monumento o el pilar de la casa del realejo tengo dos fotos la descripción el nombre le voy a guardar vamos a cambiar o el marcador por algo que se parezca a un pilar en este caso pues si tenemos una fuente pues venga pulsamos aquí en estilo tenemos la fuente ya buscada este sería el icono de la fuente pinchamos ahí y le ponemos el mismo color que tienen los demás monumentos segundo de arriba rojo ahí y ahora tenemos roja tenemos ya todo cerramos aquí cerramos aquí ahora podría yo poner muchos más monumentos o incluso podría abrir una capa nueva en donde pondría monumentos de otro estilo por ejemplo en esta capa podría poner monumentos civiles y en la otra capa pinchando aquí en añadir capa monumentos religiosos o podría poner otro tipo de monumentos por ejemplo cármenes estatuas etcétera 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 podría hacer yo tantas capas como quisiera y tantos monumentos en cada una de las capas como quisiera voy a dejarlo ahí en cuestión de monumentos recordando que podemos poner más capas con más monumentos con distintos tipos por tenerlos clasificados en las capas pero si quiero antes de terminar el tutorial explicar cómo se hace un recorrido o una ruta dentro de un mapa para lo cual en primer lugar vamos a ordenar estos cuatro monumentos podríamos tener más como he dicho antes en un orden lógico vamos a verlos todos aquí tendríamos uno dos tres y cuatro el recorrido puede ser el siguiente empezar por la estatua seguir por la casa de los tiros el pilar y después el lavadero pues vamos a hacer ese recorrido para iniciar ese recorrido empiezo por el segundo elemento pincho en el segundo elemento me voy a la herramienta de mostrar indicaciones para llegar allí que sería esta flechita y aquí me sale ya una capa nueva para poner yo mi recorrido ¿qué nombre le voy a poner en esta capa? pues le voy a poner ruta a pie ¿por qué? porque vamos a hacer la ruta a pie doy a guardar como vamos a hacer la ruta a pie esto que pone en coche sería para hacerlo en coche la voy a cambiar a pie pincho ahí me salen las tres modalidades y elijo el de ir con ruta a pie ahí lo tengo quito el modo de transporte que me estorba y vamos a ir eligiendo los distintos lugares por los que voy a pasar yo en primer lugar tendríamos la estatua empiezo a poner estatua ya me sale aquí la estatua también me sale otras cosas de google map pero no lo necesito porque ya tengo aquí mi estatua pincho en estatua y ya voy desde la estatua ¿lo veis? hasta la casa de los tiros siguiente monumento aquí voy a buscarlo añadir destino pongo pilar con la pina más lo suficiente para que me salga aquí abajo pincho en pilar y automáticamente me busca su recorrido siguiente destino pincho en añadir destino y pongo lavadero la y aquí tengo el lavadero aquí tengo el recorrido vamos a hacer más pequeño el mapa para que se vea si yo quisiera cambiar la ruta pincharía por aquí y la desplazaría aquí en esta pelotita que me sale o este circulito me lo llevo a otro lado ¿veis? y ya me modifica la ruta pero esta ruta es mucho más larga por tanto lo voy a deshacer aquí tengo mi ruta mis monumentos y me queda solamente ya compartir este mapa para que vosotros podáis complementarlo en clase en clase vamos a ir metiendo más monumentos ¿cómo se comparte un mapa? pues aquí en compartir aquí tengo quién es el propietario en este caso itinerarios por Granada y aquí puedo añadir yo a todas las personas que quiero que compartan este mapa conmigo pincho ahí y voy a poner mi nombre para que tenga yo también posibilidad con mi cuenta de rafael.de.morales de poder participar en este mapa por rafael con eso ya tengo bastante porque ya me sale aquí la cuenta pincho en ella ahora tengo aquí la posibilidad de elegir qué privilegios tengo yo a la hora de trabajar en este mapa el propietario va a tener todos los privilegios pero por ejemplo aquí que me he invitado yo pincho en la flechita y me salen dos posibilidades que puedo editar o que solo puedo ver lo voy a dejar en poder editar yo luego voy a añadir a vosotros también para que podáis trabajar en este mismo mapa pero por ahora solo me pongo a mí le doy a enviar le doy a listo y ya puedo yo tanto si me meto con la cuenta de itinerios por granada como con mi cuenta propiamente dicha poder editar este mapa una vez que yo tengo ya el mapa terminado además de dejarlo ahí para poder verlo todo aquello con lo que lo tengo compartido lo podría incrustar en un blog os voy a enseñar un ejemplo de cómo se puede incrustar en un blog un mapa para ello me voy a itinerios por granada que lo tengo aquí el blog de itinerios por granada y dentro del blog de itinerios por granada en una de sus entradas más abajo tengo el mapa incrustado ahí lo tenéis lo puedo agrandar y lo puedo empequeñecer con la ruedecilla del ratón y puedo pinchar en cualquier elemento de los que hay por ejemplo aquí y me sale toda la información que he metido en el mapa aquí la tengo sería de la mezquita mayor de granada hazme una foto y toda la información porque más o menos tiene la misma estructura que he hecho en este videotutorial con esto damos por concluido el videotutorial de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo adiós